¡Esto es Discovery Kids! ¡Comenzamos! Vamos a los toboganes acuáticos. Estos son los toboganes acuáticos. ¿Hay toboganes pequeños para los niños? Y uno gigantesco para quienes les gusta ese tipo de cosas. Mírenme en el tobogán. Ese está muy alto. A papá cerdito no le gustan las alturas. ¡George! ¡Vamos al tobogán pequeño! ¡Mami! ¡Papi! ¡Tienen que vernos! ¡Muy bien! ¡Los vemos! ¡Sus marcas! ¡Listos! ¡Eso salió divertido! ¡Voy a intentarlo! Muy bien. Nosotros te veremos desde aquí. Lo siento, papá cerdito. No puedes usar anteojos en los toboganes. ¡Yo los cuidaré por ti! Papá cerdito no puede ver bien sin sus anteojos. ¡Oh, vaya! ¡Este es el camino al tobogán gigantesco! ¡Papi! ¡Estamos esperando! ¡Lo siento! ¡No puedo ir más rápido sin mis anteojos! ¡A papá le está tomando mucho tiempo subir al tobogán pequeño! ¡Date prisa, papi! Estas escaleras parecen eternas. ¿Dónde está papá? ¡Ahí está! ¡Hola, papá cerdito! No sabía que te gustaban las alturas. ¿Eh? Papá cerdito no puede ver dónde está. ¿Qué estás haciendo ahí, papá cerdito? ¡Lo lamento! ¿Qué dijiste? Papá cerdito no escucha porque está muy alto. Siéntate y disfruta del viaje. Bueno, aquí voy. Papá cerdito, te subiste el tobogán gigante. ¡Sí, lo hice! ¡Estuviste brillante! Aquí tienes tus anteojos, papá cerdito. Gracias, señorita liebre. De hecho, eso fue realmente divertido. Tal vez ayudó que no pudiera ver nada. A papá cerdito le gusta el parque acuático. A todos les gusta el parque acuático.